El martes pasado, martes 13, ha sido el día más violento de abril y de lo que va del 2021. Reportes del Gabinete de Seguridad Federal indican que se contabilizaron 105 homicidios violentos, con lo que se convierte, ya le digo, en el año más violento en lo que va del año. Vamos a hablar al respecto con Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad. Ricardo, bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, ¿podemos relacionar esto con un incremento de la violencia en el estado de Michoacán, por ejemplo? ¿O qué razones podemos encontrar detrás de este muy violento día martes de esta semana? Bueno, podemos con varias cosas. Una de las más importantes y que es relevante mencionar es el progresivo regreso a la normalidad, es decir, conforme se van relajando las medidas de aislamiento social, la gente circula más y esto implica también que la delincuencia, los delincuentes, la delincuencia organizada circula más, también se guardan, también salen a las calles. Entonces, conforme se han ido relajando las medidas de aislamiento social, pues también han salido a las calles y eso también ha implicado que se incrementen los homicidios. Vale la pena mencionar que tenemos desde los últimos cinco días, desde el sábado, tenemos registrados más de 80 homicidios diarios en el país, que traducidos a términos reales son más de 100 homicidios diarios que se han registrado en los últimos cinco días. Como ya mencionabas, el martes se registraron 105. Desde que va la actual administración, solamente en tres días se han registrado más homicidios que los registrados el martes pasado, lo cual nos da una idea de cómo la nueva normalidad también significa la normalidad de los niveles de violencia, de delincuencia y de inseguridad que hemos tenido en los últimos años. Ahora, en el contexto del proceso electoral, hemos visto agresiones en contra de candidatos y dirigentes políticos. ¿Sabemos, Ricardo, que cuando se extingue un periodo de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, se incrementan los niveles de violencia? La experiencia lo dice. En este caso va a haber 15 elecciones de gobernadores, es decir, 15 gobernadores están ya en sus últimos meses de gobierno. ¿Hay alguna relación entre ese hecho y estos datos? Sí, 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 sin duda. Como tú lo mencionas, el país va, digamos, transitando por distintas coyunturas, la delincuencia y en particular la violencia, la violencia letal, se va incrementando en esas modalidades. Ahora que vamos a tener este proceso electoral, seguramente los homicidios en general políticos y específicamente vinculados al tema electoral se van a incrementar. Lo mismo que las presiones de estos grupos de la delincuencia organizada para poder colocar y posicionar en puestos de representación popular a personas que les son afines. Eso, sin duda. La otra dinámica es, desde luego, dinámica de los mercados criminales, en particular el mercado de la droga. Como sabemos, en Estados Unidos la demanda de la droga con la pandemia no solamente no bajó, sino que se incrementó. Y las cifras que se dieron a conocer recientemente por parte de la administración del gobierno de Estados Unidos son verdaderamente de pánico, de pánico para México y por lo que significan para México y por lo que significan para el crimen organizado. Solamente voy a dar un dato. Los aseguramientos del fentanilo, en los primeros seis meses de este año fiscal para el año fiscal de Estados Unidos, el incremento de aseguramiento del fentanilo es 322% más. Significa claramente que sí están siendo más eficientes la policía en la frontera, pero también que se ha incrementado de manera bruta la producción de fentanilo en territorio nacional. El 93% del fentanilo que se asegura por parte de las autoridades norteamericanas se asegura en la frontera sur. De todo el fentanilo que aseguran... O sea, entra por México, se fabrica en México, seguramente con precursores que llegan de Asia, pero la fabricación de la droga se hace en México. La fabricación, el transporte y la introducción de Estados Unidos no significa que es más o menos algo lo que estamos viendo en Aguililla, en Michoacán. ¿Qué tienen que hacer los carteles? Pues controlar las rutas, controlar el territorio, el territorio por el que pasa, también el territorio donde se produce, y de paso se hacen de los mercados criminales locales para el tema de la distribución de drogas al menudeo, las extorsiones, los secuestros, etc. Entonces, digamos, el tema, y si juntamos esto con el tema electoral, pues el panorama que tenemos es verdaderamente preocupante. Es explosivo. Es explosivo, no solamente para el tema electoral, sino para el tema de la ciudadanía en general, o al revés, no solo para la ciudadanía, sino en particular para el tema electoral, por todos los incentivos perversos que esto representa. A ver, recordamos muy bien que después de que se dio esta crisis de opioides en Estados Unidos, que trataron de poner reglas para que los médicos no recetaran tanto, pues se incrementó la producción, bueno, se incrementó la demanda de heroína, la producción de heroína, y vimos efectos muy claros en México, en Estados Unidos como Guerrero. Ahora tú me estás diciendo que con motivo de la pandemia, la demanda de fentanilo ha subido en Estados Unidos, por lo tanto, va a haber una mayor demanda de producción en México, un aumento de producción en México, lo cual va a generar violencia, como la que estamos viendo en algunas zonas de Michoacán. Sin dudas. Te voy a otro dato, el tema de la cocaína. En el pasado año fiscal en Estados Unidos se aseguraron 58 mil libras, todo el año. En los seis meses que van del actual año fiscal en Estados Unidos, ya se aseguraron 55 mil, es decir, casi la mitad de lo que se aseguró en todo el año. ¿Qué significa? Y la gran mayoría de la cocaína, no todas, desde luego, pero la gran mayoría de la cocaína llega a través de la frontera sur, atraviesa México, porque ya sellaron el Caribe, y a través del agua y a través del aire. Entonces, ¿por dónde va a llegar? Pues por tierra. Y qué significa eso, pues se van a disputar las rutas, las plazas, entonces va a haber más muertos, como efectivamente estamos viendo para el más muertos. Y la otra parte, que es una variable importantísima, que no se ha valorado correctamente, es la actitud de la autoridad ante las agresiones del crimen organizado, no solamente estas agresiones que se dan en terreno, sino ante los intentos por controlar el territorio. Pero que, como vemos en Aguililla, es territorio absolutamente controlado, ahora por el cartel Jalisco Nueva Generación, pero antes estaba controlado por los carteles unidos de Michoacán. Sí, y bueno, parece que se lo ha arrebatado, que además es el lugar de natal de Nemesio Seguera, el líder del cartel Jalisco. Bueno, la violencia en la Ciudad de México, ¿ves un incremento? Ah, sí, claro, sí, sin duda, que va a ser más, va a ser más. La Ciudad de México, digamos que por sus propias características, no solamente tiene la mayor cantidad de policías, es la policía de la Ciudad de México la más grande del país, pero también tiene una población muy grande y una significativa parte que sí acata estas medidas de aislamiento social. Conforme se vayan relajando las medidas de aislamiento social, la violencia en la Ciudad de México se va a incrementar, como ya lo hemos estado viendo. Bueno, pues así el panorama. Entonces, podríamos decir, por desgracia, que esto del martes 13 no fue un hecho aislado, que más bien forma parte de una dinámica que vamos a ver acelerarse con motivo de los procesos electorales. No solamente con eso, que desde luego van a tratar de influir para tener representantes, sus propios representantes. El mensaje que la autoridad está mandando, de manera reiterada, porque no es el único, el caso más reciente es el caso de Aguililla, de abdicar de su responsabilidad de regular el ejercicio de la violencia. Y luego, cuando intenta regularlo, resulta derrotado. A lo que vemos en Aguililla, las Fuerzas Armadas estaban del lado de los carteles unidos y en contra del intento de ingresar del cartel de Jalisco Nueva Generación. No solamente fueron derrotados los carteles unidos, fue también derrotadas las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí están los videos, la verdad, muy lamentables, yo diría que hasta bochornosos de camionetas militares, vehículos militares huyendo de Aguililla en el momento en que se dio la toma de esa cabecera municipal por parte del cartel Jalisco. Bueno, lo más preocupante, eso es muy preocupante, pero lo más preocupante es, con un poco de detalle viendo el tema, es la algarabía de una parte de la población cuando las camionetas del Ejército, las Fuerzas Armadas, estaban abandonando Aguililla. Es decir, la población o no los quería ir, o estaba más a gusto con la llegada del cartel de Jalisco Nueva Generación. Y esos incentivos para las actividades del crimen organizado son incentivos absolutamente perversos, porque le dicen que lo pueden hacer, lo pueden seguir haciendo y consecuencias no va a haber, hasta ahorita no hay ningún operativo para recuperar Aguililla, para recuperar el control territorial, darle seguridad, que es su responsabilidad, responsabilidad de todas las autoridades es la seguridad de la ciudadanía. Entonces, prácticamente en este momento la ciudadanía, los ciudadanos de Aguililla están abandonados a su suerte. Pues ya los vimos ahí protestando contra el gobernador que arremetió contra uno de los manifestantes. Pues Ricardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en el programa, muy amable. Con gusto, como siempre, Pascal. Muchas gracias. Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad. Gracias.